Y mientras celebran, Zoro sufre, ya que le están coseando la herida que se abrió, pero Luffy Y que Nami está en la tumba de Belmer, con Nojiku y Game, y dicen, ¿creen que suponga que sea un pirata? Y Nojiku dice, ¿la harías caso a caso? Y Nami Y que sigue la fiesta, mientras Nami quiere cambiar su tatuaje, y recuerda que odiaba ese tatuaje, y Nojiku se hizo otro Mientras Game, da una ofrenda a Belmer, pero Luffy Y le dice, si Nami pierde su sonrisa, los cazaré, mientras Nami deja el tesoro, y recuerda su vida con Belmer, y se despide y Y que ya están a punto de irse, pero Nami no llega, y Sanji Si Nami no se sube a este barco, el 98.72% de mis motivos por estar aquí se ha espumado Bien dicho Arturo, claro que si tu demuestra quien manda Pero en eso que llega Nami, y dice, le ven anglas, y todos, planea irse sin despedirse, y comienza a correr Pero intentan detenerla, pero les esquiva a todos, y salta y A ver, a ver, ¿qué pasó? Y todos gritan Que trucazo, ¿no? Y Game, recuerda que no podía acercarse a Nami porque le asustaba, y Pero ahora, ya no lo necesita